¡Hola bellezas! Bienvenidas al canal una vez más. Yo soy Gemi para los que no me conocen y hoy les traigo un nuevo video. Mis chulas, el día de hoy te traigo un super haul de vestiditos, de ropa super bonita para esta primavera y verano, como esta prenda que traigo puesta en este momento. Toda esta ropa la estuve pidiendo en la página de Eva Less. Aquí en un costado te voy a estar dejando como se mira la página. Ya hicimos un haul anterior de esta página de Eva Less, pero de ropa de invierno, suetercitos, cardigans, chamarras y toda la ropa en ese video me llegó super bien, buenas telas, igualito como se miraba en la página. Así que esta vez dije, vamos a pedir ropita para primavera y verano. Y pedí bastante vestiditas, mis chulas, espero que les guste. Ya saben que en la cajita de información les voy a estar dejando links directos a todas las prendas que van a ver en este momento, código de descuento, link a la página por si algo les interesa, chequen la cajita de información. Al igual que el primer comentario fijado, porque ahí se los voy a dejar en un comentario para que sea mucho más fácil para ustedes. Aquí les voy a estar insertando este código de descuento para que se ahorren money money, dinero, dinero en sus compras en la página de Eva Less. Y pues ahora sí vamos a comenzar, como les decía, el primero es este que traigo puesto, que es una blusita, un topsito, super bonito muchachas, es precioso. Me encanta como se mira, yo no sé si se amarra de la parte de adelante o se amarra de la parte de atrás. Yo me la amarré de la parte de atrás, pero es que miren, miren nada más esta belleza de blusa. Se ve precioso, me gusta que es ni tan corto, ni tan, ni tan corto, ni tan largo. Queda perfecto, te enmarcas cintura. Se ve bien bonito, trae elástico en la parte del puño. Se ve bien, bien bonita. La calidad de la tela es una tela fresquecita, perfecta para la temporada. Y pues se ve precioso, el color me encantó. Es un color amarillo con florecitas, color hueso y color como cafecito, rojizo. Pero se ve precioso, ¿qué les parece? Se ve bien bonito. Aquí en un costado pues ya van a estar viendo ustedes cómo se mira en la página. Yo creo que se mira igualito. Ok, vamos con la siguiente pieza muchachas. Que esta prenda, no saben cuándo la vi en la página, dije yo necesito esos jeans. Porque son unos jeans de mezclilla, pero es que miren. Miren esta belleza de jean. Trae en la pierna dibujos de girasoles muchachas. Trae aquí botones en toda la parte de enfrente. Trae girasoles. Trae girasoles en las dos piernas muchachas. Y la parte de abajo es una pierna acampanada, ligeramente acampanada. Es una tela stretch y está desgastado de la parte de abajo. Es precioso el pantalón muchachas. Y lo que me di cuenta que los pantalones de aquí vienen con forma. Este, la parte de atrás viene así, miren. Trae cintura y viene la forma de la cadera. Este muchachas yo lo pedí en talla chica. En talla, sí, en talla chica. Debí haberlo pedido en talla extra chica. Extra small. Para que me quedara como más ajustadito. Como a mí me gusta que me queden pues los jeans pegadito en la parte de arriba. Pero es que aquí como yo nunca había pedido jean. Dije vamos a pedirlo en chica por si las dudas. Por si la tela pues estira o no estira. Y así que lo hubiera pedido una talla más chica. O sea, sí me queda, pero me hubiera gustado que me quedara pues mucho más apretujado. Mucho más pegadito. Como apretando el cuerpo trae bolsas en la parte de atrás. La calidad de la mezcla ya no está nada mal. O sea, no está nada mal muchachas. Miren, se las enseño de cerquita para que ustedes aprecien la calidad de la tela. La calidad de las costuras y los cortes y absolutamente todo. O sea, está muy muy padre el jean. Pero si hubiera yo elegido una talla más pequeña. Esta es talla chica. La hubiera agarrado extra chica. Ok, vamos con la siguiente que por aquí tengo este otro vestido en color blanco, mis chulas. Bien bonito, pero en la parte de arriba es blanco. Luego trae azul cielo y hasta el final trae el color azul marino. Es hermoso este vestido, mis chulas. Hermoso, hermoso, perfecto para esta temporada. Pues de verano, de primavera. Pero es que me gustan la parte de enfrente como viene de la manguita. Así como un ligero holancito. Bien, bien bonito. Y trae como una ligera cola de pato. Porque la parte de atrás viene como más largo. Y la parte de enfrente un poquitín más corto. Es flojito, holgado, unos guarachitos y unas alpargatas, unos guarachitos o unas sandalias de plataforma. Yo creo que van a quedar perfectamente bien. Este vestido me gustó bastante como se mira. Se mira muy, muy cool con franjas de colores. Ok, vamos con el siguiente que tengo por aquí. Este otro vestido en color naranja. Es cortito, elástico en la parte de la cintura. Y es una tela de buena calidad. Es lo que me gusta que la vez pasada y esta vez las telas vienen súper bien. No me decepcionaron. No sean telas corrientes. Se mira como se mira en la página. Y pues este vestido en la parte de enfrente trae todo botones, muchachas. Todo, todo, todo hasta abajo trae botones. Pero no se desabrochan. Son solamente como de adorno. Pero se ve precioso el vestido. Trae forro por dentro. La calidad de la tela pues es gruesa. Y también el forrito está bien bonito. Su cintita para amoldar la cintura. Este yo lo pedí en talla large. Me parece que lo pedí en talla grande. Para que me quedara flojito en la parte de abajo o mediano. Creo que large. Me parece que large. Ok, el siguiente es este otro vestido de mis chulas también. Esto grita a pueblitos por ahí mágicos donde caminar. Está precioso, muchachas. El estampado me gustó bastante. Trae color amarillo, color blanco, color verde, color moradito. Está bien bonito. Me encanta este tipo de estampados. Como étnico, como bojo. No sé cómo le dicen ustedes. Déjenme en los comentarios cómo le dicen ustedes a este tipo de estampados. Y es así, flojito. Es grande en la parte de abajo. Es un vestido largo que trae la parte de las orillas abierto de los dos costados. Con una abertura discreta. No está muy alta. Yo creo que está súper, súper bien. Trae elástico en la parte de la cintura. Y una cintita de adorno que está enojada. Pero se ve precioso. Trae unos botoncitos aquí en la parte de enfrente, muchachas. Miren, unos botoncitos bastante, bastante sutiles. Como si fueran florecitas. En color como un oro viejo. Un oro desgastado. Precioso este vestido. Ok, vamos con lo siguiente. Que por aquí tengo otro topsito igualito al que traigo. Bueno, muy parecido. Porque este tiene la manga así bastante acampanada. Como asimétrica. Con holán. Pero me encantó el estampado. Es un estampado de flores azules. Que trae en la parte de enfrente. Cintita para que se cruce alrededor de tu cintura. O te hagas un moñito en la parte de aquí. Como yo este me lo puse en la parte de la espalda. El moñito. Pero también se puede amarrar en la parte de enfrente. Si tú lo quieres como un poquito más abierto. Como con un moñito aquí. Lo puedes hacer como este. Pero pues ya es gusto. Ya es de como tú te lo quieras poner. Es una tela así fresquecita. Veraniega. El estampado es precioso. Las flores. Me gustan los colores que tiene. El contraste del verde. El azul. El amarillito. Suavecito. Los colores están preciosos. Me gusta bastante este topsito. Y últimamente me he estado como volviendo como adicta a este tipo de tops. Creo que se me ven muy bien con jeans. Ok, vamos con la siguiente que por aquí tengo este otro mis chulas. Que este es otro jean de mezclilla. Que al igual que el otro es una tela que está súper bien. También lo pedí en talla chica. Y aquí dice que es 75% algodón. 23% poliéster. Y 2% elastano. 75% algodón es bastante muchachas. Está muy bonito el jean. Se ve de buena calidad. Lo único es que sí lo hubiera pedido talla extra chica. Como siempre lo pido muchachas. Pero pues es que yo vamos a pedir chica. Dije por si las dudas. O sea, sí me queda. O sea, aquí me queda. Y de todos modos se estira al yo ponérmelo. Pero a mi gusto. Me gusta que me queden súper justos. O sea, súper apretados. Esos tipos de jeans de mezclilla. Que me quedan así como súper, súper ceñidos. Y este está súper padre muchachas. O sea, trae la pierna de aquí con orificios. Así como con rajaditas. Con huequitos. Y en la parte de abajo también ven así como si estuviera desgastado. Como si estuviera viejito. La calidad de la mezclilla. Miren, chéquenla para que vean que está súper padre. La calidad de la mezclilla. No se ve sencilla. No se ve corriente. Hasta eso me sorprendió bastante muchachas. Porque dije, ok. Cuando pedí los pantalones dije, ojalá y no vaya a ser una mezclilla así como media sencillona. Como corrientona. Luego, luego se ve ese tipo de mezclilla. Y cuando lo saqué dije, no, wow. Sí, la mezclilla está bien. La mezclilla se ve súper bien. Lo que sí es que estos traen como cadera. O sea, esos sí traen forma de cadera. El que traigo puesto muchachas, este no trae forma de cadera. O sea, literal es como un palito así. Y que llega hasta la cintura, pero es un palito. O sea, no trae forma. Y este sí. Este trae como la horma de la cadera. Así como la curvita de las caderas. Por eso mismo debí haber pedido talla extra chica. Pero es que es precioso. Pero a mi gusto. O sea, este sí me queda. O sea, sí me entra y me queda pegadito. Pero me hubiera gustado como quedar así como... Más apretujado, como choricillo mal envuelto. Para que ustedes me entiendan. Y está precioso. Bonito. Todo, todo. Vamos con la siguiente. Que por aquí tengo esta otra pieza. Que este es un mono de short. Jumpsuit. Enterizo. Como ustedes le digan. Es un mono de short. Un jumpsuit de short. Bien bonito. Parece como si fuera un cuadro. Una tela con un cuadro. Porque es este estilo. Que nada más viene en la parte de la cintura. Como con un elástico. Y esta cintita. Que está enojada. Nada más es de adorno. Una cintita. Y la parte de la manga. Es como una manga murciélago. Es gruesa. Es como floja. Grande. Pero es como una tela nada más que va incluida en la parte de los costados. Y en sí es precioso. Pero sí se ve como holgadito. Flojito. Ese es el estilo. En la parte de aquí atrás. Muchachas. Trae una abertura. Y trae aquí un botoncito. También. Es precioso. Este mono. Y es de cuello B. Que favorece bastante. Pues para mi figura. Que yo casi no tengo cuello. Yo lo sé que me favorecen muchísimo. Los cuello B. Muchachas. Pero pues me gustan todo tipo de cuello. Y pues hay que arriesgarse a todo. No importa si me veo sin cuello. Pues ya que muchachonas. Ok. Este está precioso. La calidad de la tela. Es una tela. Pues ni sé que tela es. Pero no es corriente. No se ve chafa. No se ve sencillo. Se ve muy bonito. Se los enseño de cerca. Para que ustedes aprecien la calidad de la tela. Está muy bonito el color. Es un color verde militar. Precioso. Ok. Vamos con la siguiente. Que por aquí tengo otro vestido. Que este. Es en color negro de fondo. Y en la parte de las flores. Es morado. Verde. Está muy padre. No sé cómo se me vea puesto. Ya que este es de hombros descubiertos. Yo creo que se nos va a ver bien. Mangas un poquito abollonadas. Como la que traigo ahorita en este momento. Puño. Y con elástico muchachas. Y todo el vestido. Todo. Todo el vestido. Es hilo elástico. Todo el vestido. Miren. Es hilo elástico. Trae mucho hilo elástico. Y en la parte de enfrente. Todavía trae dos cintitas. Para que corrugues. Y alces en la parte de la pierna. Miren. Lo podemos bajar. Y con las cintitas. Pues lo haces más pequeño. Y haces como forma. En la parte de entre medio. De las piernas. Como para darle un poquito. De nivel hacia arriba. Al vestido. Y darle figura. Así que pues. Me hace muy bonito. El color. Es un color pues. Bonito. A quien le gusta este estilo. De flores pequeñitas. Súper sutiles. Yo casi no tengo. En ese tipo de flores. Muchachas. Así súper pequeñitas. Y en estos colores. Así que por eso. Me agarré un vestido así. Porque dije. Ok. Es un color que casi tú. No pedirías. Es un color que casi. Yo. No escogería. Pero vamos a probarlo. Quien quita. Y pues puede ser. Nuestro mega favorito. En estampados de flores. Súper pequeñitas. Y chulas. Pues eso es todo lo que pedí. En la página de Evales. ¿Cuál de esas prendas. Fue tu favorita. Déjamelo en los comentarios. Espero que te haya gustado. Ya sabes que toda la información. A todo lo que vieron en este momento. Y códigos de descuento. Se los dejo en la cajita de información. Y pues yo me voy con mi prenda favorita. Que es esta que traigo por aquí. Y este topsito. Porque últimamente andaba obsesionada. Con ese tipo de tops. Ahora sí. Mi chula las dejo. Espero que les haya gustado. Regálame ese dedito arriba. Si te gustó este video. Compártelo con la amiga. La prima. La novia. La tóxica. Y con quien tú quieras. Comparte este video. Me harías inmensamente feliz. Sígueme en todas mis redes sociales. Que en todas estoy como Gemi Sky. Instagram. Facebook. Y TikTok. Estamos súper activas. Para que me vayas a seguir por allá. Videitos. Fotitos. Reels. Outfit del día. Y todo. Para que me vayas a seguir por mis redes sociales. Que estamos súper súper activas. Por allá hacemos chismecitos. Videos en vivo. Y de todo un poco. Mis chulas. Los links a mis redes sociales. Se los dejo en la cajita de información. Ay. Hoy me siento como inflada. Muchachas. Se los dejo en la cajita de información. Mis chulas. Uy. Ya les estoy cortando mi vida privada. El día de hoy. Muchachas. Pero hoy me siento como infladilla. No olviden suscribirse al canal. Porque YouTube luego como que no quiere avisar. Cuando subimos video nuevo. Activa la campanita de notificaciones. Para que te avise cada que subimos videito nuevo. En este canal. Y ahora sí mis chulas. Les mando un fuerte abrazo. Les mando. Muchos. Muchos besos. Cuídense. Muchísimas. Muchísimas gracias. Por estar hasta el final conmigo. Y regalarme ese pequeño tiempo. Y ese espacio. Las quiero mucho muchachas. Nos vemos. Hasta la próxima. Muchísimas. ¡Gracias!